Un año de lo que fue el suicidio de tu tío y estamos justo en la misma cuadra, ¿no? Acá, en la esquina del departamento. ¿Qué sentís? Después de un año, nada, siento bronca, siento que, nada, extraño a mi tío. Mucho, lo extraño mucho, porque para nosotros era un referente de la familia. Jamás nos imaginamos que iba a terminar así, jamás. La soledad que tenía él, y jamás, él había formado una familia y terminó solo. Felipe, Martita, viven todavía en ese edificio, estamos acá a media cuadra. ¿Nunca salió de ellos decirte, Paul, ¿cómo estás? ¿Necesitan algo? No, vamos, ¿así para qué? ¿Para qué? Si no, 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 es decir, cuando mi tío se murió no te preguntaron ni nada. Mi tío se murió no te preguntaron ni nada. Un poco me escribió a mí, Felipe. Me dijo Matías, me gustaría que hablen con Marisa, que nos cuida, para que sepan que estaba contenido, Gustavo. ¿Vos decís eso? ¿Vos no creés en lo que dice Felipe? No, no, jamás. No, si estaba solo, mi tío estaba solo. No estaba ni contenido, no estaba nada, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Imaginate que él se imaginó una familia donde terminó solo. Se imaginó una familia donde terminó solo. ¿Vos te enteraste de esa noticia en la mañana? ¿Cómo fue? ¿Qué te encontró a vos? Me contó mi hermano, yo estaba en mi casa y no lo podía creer, yo no lo podía creer. ¿Viniste acá a este lugar? Sí, vinimos acá, estaba toda la policía y no lo podíamos creer. Está la serie de Ford, en esa serie de Ford tu tío tiene apariciones y aparece justo en un balcón también. Sí, me parece que es todo muy a propósito. Es todo muy a propósito y la verdad la serie es malísima. Es todo muy a propósito y la verdad la serie es malísima. Tampoco se me decía para mí que Ricardo tenga esa serie. Me pareció malísima. ¿Y el reclamo judicial que hicieron para frenar la imagen tuvieron respuestas de algún tipo? No, ni nada, todavía nada. Dio todo para terminar tirado en el piso. Dio todo para terminar tirado en el piso. Ahí está, bueno, lo escuchábamos. Matías, excelente la nota que hiciste con Paul. Se lo ve realmente triste, enojado. ¿Qué más nos podés contar de lo que charlaste con él, Mati? La referencia de lo que él siente, ¿no? De saber que ya pasó el tiempo, de que nadie de la familia Ford se acercó a preguntarle cómo está. Y hoy, acá, en este cementerio de la Chacarita, vimos a la madre. Estamos esperando que lleguen también los hermanos Paul Martínez, Nicolás y Ezequiel. Pero lo que más les duele es que todavía no hay un mensaje de la familia Ford. Un mensaje en una red social, un mensaje que tiene que ser a través de un teléfono. Y no va a haber, me parece. Algún WhatsApp, no hay nada. Pero mensaje de qué tipo, Matías. Y no va a haber, Cari. No va a haber. ¿Qué es lo que quieren? ¿Te digo lo que quiere? Debbie, Debbie, lo que quiere la familia Martínez, y para que quede bien claro, por eso, esa situación de la flor que me dio María Rosa, que es la mamá de Nicolás Ezequiel y Paul, es al menos un mensaje a alguien que diga, ¿sabés qué? Con Gustavo Martínez quizás nos confundimos un poco, o lo extrañamos, o le deseamos que descansa en paz. Lo que quiere la familia Martínez es un llamado por parte de la familia Ford. Bueno, es lo que quiere la familia Martínez. Yo me formo neutral. No, no, yo también entiendo la madre. Olvídate. Televisión, Nicolás, olvídate. No hay manera de consolarla hasta el día que se vaya de este mundo. No hay ni siquiera una palabra de cariño de los Ford y que le digan lo que quiere escuchar, va a calmar el dolor que tiene esa mujer por la pérdida de su hijo. Así que eso, olvídate. Lo que digo es, si evidentemente la familia Ford, a lo largo del tiempo, no tenía una buena relación, o no lo querían, o no se lo bancaban, o lo que fuera, injusta o justamente, no estoy emitiendo juicio de valor con respecto al sentimiento, no pueden pretender, inclusive teniendo en cuenta todos los móviles que vienen haciendo, más todas las cosas que se vienen diciendo, que tengan un gesto. No hay manera de que lo tengan. Porque, digamos, en el dolor que tienen han elegido el enfrentamiento, y no hay manera de que encuentren un punto de empatía desde la manera en que cargaron la situación. Es difícil lo que pretenden. Me parece que no lo van a tener nunca. Bueno, el primero igual fue Felipe, ¿no? Yo no sé si tenemos aquel posteo que hizo Felipe. Pero es que no podés. Pongas la duda de la muerte que fue a partir de esto. Pero no podés ponerte ahí, Diego. Es una situación sin retorno. Pero no podés ponerte ahí, Mate. Matías, Matías, Matías. Sí. Días previos a lo que fue el 16 de febrero del año 2022, la trágica muerte, el trágico suicidio de Gustavo Martínez, la familia Martínez está convencida de que hubo una situación que provocó un desenlace final. Discusiones en el entorno privado, donde Gustavo Martínez ejercía el rol de padre. Y qué decía Paul Martínez, los hijos, por Felipe y Martita, los hijos entre comillas del corazón, se le dieron vuelta. Es decir, dejaron de respetarlo como ser humano y ahí él sintió un vacío enorme. Creo que eso, Debbie, Cari y todo el equipo, es lo que hoy le hace ruido a la familia Martínez. ¿Cómo se dieron vuelta, Felipe y Martita? Y de golpe dejaron de respetarlo. Pero la postura de los hijos adolescentes que con los padres van y vienen y pasa todo el tiempo a lo que sintió él o no, hay familias que lo viven y hay familias que no, no en ese desenlace las personas terminan tirándose por un balcón. Entiendo que existe la figura de inducir a alguien al suicidio, no creo que sea el caso, y en tal caso tendrá que ser la justicia la que lo determina, pero evidentemente él venía con otro tipo de problemas que tuvieron el desenlace que tuvieron. Martínez me parece que es una perla masa dentro de un gran collar de historia, donde hay tragedias, suicidios, muertes, reparto de dinero, de propiedades, hay un montón. Si vos hablás con Ricardo Ford, ¿y era un ventilador que ventilaba para todos lados? Claro, sí. ¿Entendés? Claro. Al único que rescataba siempre era Gustavo Martínez, la verdad era eso. Bueno, por eso no lo digo. Pero tenés la historia, tenés la historia de Ricardo, tenés la de Jorge Ford, el hermano, la de Eduardo Ford, tenés la de César Carosa, el abogado que manejaba toda la parte legal de toda esta historia, tenés la de Marisa, tenés la de Gustavo Martínez, la de la familia. ¿Cuál estudiás? ¿Esto que dices es bueno o es mala, desde qué lugar lo hacen? Desde un lugar, el análisis artístico o de documental. Porque si es documental, Eduardo Ford con esto, contó su historia, la que quería que se escuchara. Claro, su versión. Otros tenían que hacer otras cosas. Coincido, Luis, en que creo que lo legal tendrá poco avance. Sí coincido con los sobrinos en que cuando, no es dio todo y terminó tirándose por un balcón, porque es un reduccionismo o un suicidio, pero cuando estuviste toda la vida cuidando a los pibes por amor, mínimamente el gesto humano es ponerte al servicio de los deudos. Sí, mínimo, mínimo. Y lo mínimo no lo hicieron, Tartu. No, pero a ver, me parece que todo está edificado en una cantidad extraordinaria que ellos estaban bien. Y de hecho, cuando ellos deciden, o mejor dicho, cuando Ricardo decide tener dos hijos, estaba peleado con Gustavo. Pero los tiene igual. Pero fue, pero él. A ver, vos tendrías una, cualquiera de nosotros armaría una familia con alguien con los que está divorciado en ese momento. No lo hacés. Pero él armó. Muy normal. Pero Tartu lo armó. No hay normalidades. Pero no es normal. ¿Por qué la normalidad? Eso iba a terminar mal. A mí, esto me lo dijo Ricardo Ford en vida. Cuando vos necesites saber la verdad, pregúntale a Gustavo. Eso fue lo que me dijo. Pero se me dijo Gustavo que después se vino peleando con él. Lo elegí como padre, como padre de mis hijos, lo elegí porque es en el único que confío. Eso me lo dijo él. ¿Por qué era un tipo de papá? Ricardo era el papá. No, no. A ver, ¿cómo es, Diego? ¿Cómo es, Diego? Ricardo era el papá. Pregúntale a los dos hijos. ¿A quién le dicen papá? A Ricardo le dicen papá. Y el propio Ricardo decía, somos dos papás. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y los chicos decían, no, es mi papá. El propio Gustavo dice, no, no soy tu papá. Le decía a los nenes, soy tu padrino. Ahí va. Eso lo escuché yo. Un día lo cita en una escribanía de sorpresa y Gustavo Martínez no sabía dónde iba. Cuando va sobre la mesa, había un documento que era la tutela dativa. Es decir, si algo le pasaba a Ricardo Port, el que se hacía cargo era Gustavo Martínez. Incluso Gustavo Martínez, desde su inocencia, le dice, pero yo tengo 10 años más que vos. Claro, yo me voy a morir antes. ¿Por qué haces esto? No, firma acá. Porque confiaba en él. Porque era el tipo responsable. Pero bueno, pero todo lo contrario. Pero bueno, pero todo lo que dice. Pero yo digo, a ver, no, no. Confiar puede haber confiado como una persona que puede hacer eso, tutelar. Ahora, la imagen paterna de esos chicos era Ricardo. Y el papá era Ricardo. Y ahora lo acaba de decir recién Matías, que habló con los sobrinos. Evidentemente estaban peleados los dos chicos con Gustavo Martínez también. ¿Pero por qué? Porque no eran felices, Matías. No, ¿por qué no le daban la guita para hacerlos felices? Bueno, no eran felices. A ver, a ver, lee el posteo. Porque la verdad que es fuertísimo y lo reivindicó Felipe Ford. No era fey, es real. Apenas muere, dice, las únicas en Instagram. Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, con un emoji. Ahí está. Fueron Marisa, Eduardo, César, por César Carosa, el abogado, su representante legal en la empresa. Y amigos, y más gente que queda por nombrar, papá, horas después de la muerte, lo recibirá con los brazos cerrados. Incluso cuando lo vimos, había, obviamente era el tema del día, nos llamó la atención, brazos cerrados. ¿Qué habrá querido decir? Quiso decir brazos cerrados. Es decir, no lo va a recibir de buena manera. Pero que mintió. Lo primero que deja un suicidio es a todas las personas enojadas sin respuesta por un hecho horrible, donde uno no pudo evitar esa situación. Y quitemos la palabra normalidad, porque en una Argentina de coparentalidades, donde hay a veces cuatro o cinco padres que crían un pibe, hablar de la pareja ideal, o, bueno, no, por eso. No, está bien, son nuevos modelos de familia y todavía... Que son sanitarios, también hay que decir... Está, y todavía a veces puede llegar a costar comprenderlo. Pero tú te criaron en una nueva familia de esta manera. Yo entiendo lo que vos querés decir, pero uno, por más que yo me pelee en mil veces con mi vieja, mi vieja tiene 89 y me sigo peleando, y sin embargo, no por eso terminamos en una tragedia. Con respecto a lo que lee, que yo entiendo que uno quiere hacer un análisis acusativo, lo que escribe una criatura de 17 años cuando se acaba de suicidar la persona que lo crió. No, yo no sé si ustedes han tenido la desgracia de tener cercanamente suicidio. Yo lamentablemente sí la tuve. Y el suicidio, lamentablemente, deja más interrogantes que certezas, dolor para toda la vida, y sin saber encontrar una puta respuesta a lo que pasó, por más que uno sienta que haya sido culpable. Nadie es culpable. Esa persona, cualquier pretexto termina derivando en ese tema, porque tiene un problema emocional o lo que sea. Yo también lo viví. No puedo, porque yo no se puede. Bueno, con más razón, me extraña. Y es la persona que busca hacer un daño para reivindicar algo que para ella no es lo correcto. Y en este caso... Pero no podés señalar a un chico de 17 años. Un segundito, chicos. Necesito ir con nuestro compañero Matías. Mati, estamos acá recordando ese triste tuit de Felipe. ¿Alguna información que quieras sumar? ¿Cari? Sí. Hace instantes, ahora, está viéndonos Nicolás Martínez. Y me mandó un WhatsApp diciendo, por favor, Matías, lee mi posteo, el posteo que publiqué ahora. Sí. Un año que te fuiste, Gustavo. Hoy lo pienso. Qué locura tirarte de un piso 21, con lo que amabas tu cuerpo. ¿Qué habrá sido lo que te llevó a ser eso? ¿Qué solo estabas, tío? ¿Cuántas preguntas nos dejaste? ¿Diste la vida por esos chicos y no te llevaron ni una flor? ¿Por qué no te cuidaron, me pregunto? ¿Por qué no valoraban tu trabajo de cuidarlos? ¿Por qué fueron tan diferentes cuando pasó todo esto? Te dejaron tirado y desaparecieron como ratas, sin hacerse cargo de nada. Todavía tengo la imagen de cuando fuimos a reconocerte. No había nadie a nuestro alrededor. Te ayudábamos en lo que podíamos, porque eras un pobre en una casa de millonarios. Si algo nos deja tranquilo, es que muchas veces te dijimos que salgas de ese entorno. Pero podías más tu compromiso de ser padre de esos chicos y el amor que les tenías. ¿Cuánto desprecio? No te lo merecías, tío. ¿Cuánta ingratitud? ¿Cuánto dolor tengo? Espero en el silencio justicia. Y la justicia divina, esa que nunca falla y está por llegar. Palabras de Nicolás Martínez para hacer referencia a este día y un mensaje clarísimo, ¿no? Sí, es un mensaje clarísimo. ¿Cuál es la verdad? Cuando se murió Ricardo Ford, se murió Gustavo Martínez. Todo lo que vino después fueron sufrimientos, tormentos, insomnios, desvelos. Todo el tiempo, Gustavo Martínez respiraba, vivía por y para Ricardo Ford. Sin él, la vida era otra. Y lo dejaron solo en las herramientas que le dieron. Porque al ser tutor, administrador de un montón de cosas, entonces le daban lo mínimo con rendición de centavo sobre centavo. Y entonces, Gustavo Martínez administraba una pobreza, que era lo que tenía a su alcance. Le faltó la grandeza que tenía todo el apellido Ford, porque ese dinero no lo tenía. ¿Administraba para los chicos? Él no. Sí.